Muy buena serie, muy buena serie. The Queen of the South, la reina del sur en inglés. Está muy buena, me gustó más en español, pero está buena. Oigan, acá tengo a Luis enfrente de mí. Y hoy iniciamos una nueva serie en los vlogs que se llama ¿Y usted qué haría? A petición del público, siempre me están preguntando dile a Luis que nos conteste nuestras inquietudes, que nos dé sus sabios consejos de la vida. Hola, y he recibido muchos correos electrónicos privados y aquí en YouTube, de sus casos, lo que tienen, que les gustaría que Luis los opine. Y justo hoy recibí uno y me pareció muy adecuado, pero a la vez inadecuado. Pero dije, ¿sabes qué? Chinga su madre, vamos a comenzar con este el día de hoy. Y lo vamos a hacer una vez a la semana, o depende, pues, qué tanta aceptación tenga y qué tantas preguntas ustedes manden e inquietudes. Y lo pueden hacer en privado por mi Facebook o al correo electrónico holayasmani.gmail.com No se preocupe, vamos a guardar su identidad. Les voy a cambiar el nombre. No vaya diciendo que vaya diciendo tengo un querido y no su marido se dé cuenta. No, 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 no. Y aquí tengo el primero que me llegó. Me gustaría que Luis lo leyera, pero como siempre, está lavando platos. Y como alguien me dijo el otro día, tú ni en el tercer sueño de pesadilla, ayudaría a ser Luis. Tiene toda la razón. A esta chica le vamos a poner... ¿Cómo le pondremos? Le daremos un hombre de mujer así rapidito. Le vamos a poner Gertrudis. Y Gertrudis, bueno, tiene una pregunta muy intensa. Y nomás de leerla me hierve la sangre. Pero quiero que... No sé si la puedes leer mientras limpias. La nueva, por favor, ¿sí? Ahí está la de Gertrudis. Dice, Yasmani, tengo una pregunta bien delicada. Hicieron consejo tuyo y del guapo de Luis. Mira, mi pareja me dice que quiere un trisome o trisome. O sea, un trío. O sea, que invitemos a otra mujer a la cama. Me dice que es algo que le gustaría que hiciéramos antes de que nos casemos. Pero él me dice que solo que si yo estoy muy de acuerdo. Porque él lo quiere. Y como que... Y como que sí, como que no. ¿Ustedes qué me dicen? I'm very unsure. Estoy bien insegura. Thank you so much. Yasmani, I love you so much. And take care, corazón. Ay, Dios mío. ¿Usted qué haría? ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo le pusiste el nombre? Gertrudis. ¿Usted qué haría? No, tienes que ser bien a tu punto de vista. O sea, esas cosas serias. ¿No reprimidos? No reprimidos, cosas serias. ¿Quién me reprimen? Cállate. Es cosas serias y es para ayudar a tu público que te aclama. Gracias. Mira, Gertrudis, yo pienso que... Gertrudis... Bueno, así le pusimos, ¿no? Sí, pero ella sabe bien quién es. Lo tiraste un poquito por favor. Mira, yo pienso... que todo el gusto se rompe en géneros, ¿ok? Y prácticamente, o sea, el hecho de que el chico quiera un tweezome, me imagino que algo está carecente en la relación, ¿ok? Yo le pregunté y me dice que le da de todo y la pone como sea. Sigue. Porque tú tienes más detalles, yo también. Sigue, sigue, sigue. Algo está carecente, algo él necesita, ¿ok? Pero, sí, sí, yo pienso que relaciones no son blanco y negro. Ajá. O sea, hay mucho gris en between. Y amarillo y rojo. En lo que me estoy refiriendo es de que el estereotipo o lo típico es la pareja monógama, un hombre con una mujer, una mujer con una mujer, un hombre con un hombre, de cualquier manera. Pero, o sea, realmente, o sea, en cuestión de exploración, yo pienso que eso está un poco limitado. Ok. Ok. Ahora, si el chico lo quiere ahora, ¿lo va a hacer ahora o lo va a hacer después? O sea... Y también, si lo hace ahora, también lo va a seguir haciendo después. No sabemos. Mira, te voy a decir a lo que yo creo. Yo estoy opinando, Sí, pero yo creo esto. Ok. Es como a un perro cuando le das un pedazo de pollo. Lo va a disfrutar en el momento y se le va a quedar el gusanito y va a volver. Así te prometa. Ay, mi amor, solo esta vez. Créamelo. En tres meses te va a decir otra vez lo mismo. En cuatro te va a decir lo mismo. Ok. Continúa. ¿Puedo seguir yo? Es lo que yo. Ok. Mira, yo te voy a decir primordialmente, en la comunidad latina más que nada, somos una, como ya yo pienso, ultra... Reprimidos. No, reprimidos. Ultra cristiana, ultra católica, con un sentido de culpa y con un sentido de vergüenza muy grande. Luis, pero aquí yo estoy de desacuerdo. No es cosa de vergüenza ni cosa de culpa. O sea, este es mi punto. ¿Cómo le pusimos? Gertrudis. Gertrudis. Mira, yo te voy a decir una cosa. Si yo fuera Gertrudis y mi marido me está pidiendo eso, yo lo pusiera todo en una balanza. Primero, ¿cómo va tu relación con el marido? O con tu novio en este caso. Si es muy generoso contigo en todos los aspectos, hasta en la cama. Pum, pum, no te falta dos, tres veces a la semana, todo bien y tú crees que te mantiene satisfecha totalmente, yo creo que le puedes dar la oportunidad. Pero, si, bueno, te empiezas a agarrar la media nalga por allá una vez al año, cada tres meses, como que no hay mucha actividad, yo que tú pensaría dos veces, tres veces, cuatro veces. ¿Por qué te está invitando y por qué se está proponiendo eso? Una de dos. Puede que te lo esté proponiendo como dice Luis, porque hay mucha culpa y para decir, ay, mi chula, la quiero mucho para no dejarla fuera, pues la incluyo para que no se sienta mal. O, está con, no sé, o no sé qué otra cosa puede suceder. Pero, si tú estás segura y sabes de que, bueno, te mantiene así el tanque lleno todo el tiempo, le puedes dar la oportunidad. Pero, si me parecen fregaderas, que venga y te diga, oye, Gertrudis, pues mira, vamos a tener a la vecina Josefina, pues a ver, si animamos el ambiente, pero a ti en tres años no te ha llenado el tanque, así no se vale, así no se vale, es lo que yo creo, que lo ponga en balanza. ¿Qué opina usted? Eso es lo que yo tengo que decir. No tengo nada que opinar. No, no has acabado. No había que ver, ya lo dijiste todo. Pero, dale una conclusión. Yo ya di mi conclusión. No, tus conclusiones, tal parece, mi conclusión parece que no tiene sentido. Baby, es que tenemos que dar las dos. Yo ya di mi punto de vista. Ok, entonces ya te callas, por favor. sigues. O sea, tu punto de vista es muy blanco y negro. No, no es blanco y negro. Luis, ¿por qué es blanco y negro? O sea, si la mantiene bien, si la satisface bien todo el tiempo. Y qué tal si ese no sea el caso, o bueno, tal parece que ese es el caso. Tú me estás diciendo que ese es el caso, ¿no? Que yo leí entre líneas. Entonces, eso ya está justificado, entonces. ya está justificado. Ok, tú estás torando tu punto de vista, ¿qué me parece? Si es de punto de vista. Tal parece que lo tuyo es muy personal. No, es mi punto de vista, yo me lo tomo personal. Sí, tal parece. Ahora, sigue, sigue. Sigue, sigue. No, entonces en ese sentido, si le mantiene el tanque lleno y el otro tío quiere explorar algo más, o sea, es exploración, por Dios, o sea, ¿cuál es el gran? pero es que no es mi, es que, no sé, tú nunca me vas a entender. Es, es ese, es la curiosidad. Sí, pero puede ser, adelante, si está curiosa que lo haga. pero tiene que estar bien segura porque no es, no es poner manzanas en la cama. O sea, imagínate, Josefina, o como te haya puesto Luis, que tú estés ahí en la cama, pues ahí están los tres así, con pelotas, ¿no? Y luego tu marido le empiezas a hacer algo a la otra fulana que a ti no te ha hecho. ¿Qué vas a, cómo vas a hacer tu cara? O sea, yo me estoy a llorar allí mismo. O sea, ponlo a ver desde, desde más allá. Luis lo está viendo como que en el momento. Sí, pero ¿en dónde están los sentimientos? No, no hay sentimientos en ese caso. ¿Cómo no va a haber? Es sexo. Tú, tú, tú tiras las cosas muy confundidas. Luis. Es sexo y hay sentimientos, ¿ok? Sí, Luis, si fuera con uno desconocido, pues sexo y se acabó. Pero, estás con tu pareja, que va a ser tu marido. Estás viendo a alguien externo, ¿ok? Por eso, mucho peor. Imagínate, si ya fuera tu conocido, pues ve como sea. Es que tú haces una conexión mucho muy grande entre sexo y sentimiento y amor. Tú todos los vinculas en algo. Pero, fíjate, estos dos... Tú todos los revuelves y... Mira, es que estos dos están casados, tienen, o sea, van a casar y ya tienen una relación amorosa y conexión y amor. Pero llega el tercero, aquí. O sea, ¿cómo vas a ver de que este está llenándole el tanque a este y tal vez a ti no te lo he hecho de esa forma o no te ha mirado de esa forma, no te has mirado de esa forma? ¿Cómo lo vas a ver con que... ¡Ay, porque a mí no! Así lo veo, así lo siento yo. Así lo sientes tú. Ay, tal una... Y a mi punto de vista es muy lógico. ¿Ok? Yo ahora lo veo así. ¿Es sexo o es amor y sentimientos y el resto de la letanía que tú me has peinado acá? ¿Cómo no va a haber sentimiento? O sea, es que, ¿qué pasa después de que se va el tercero? ¿Se va? ¿Se quemó? ¿Ok? Luis, es muy práctico. Yo soy práctico en ese sentido. es que no encuentro nada. Eres un animal sexual. Entiéndeme. ¿Ok? Sí. O sea, en cuestión... Pero nomás por eso vas a ir a andar jugando medio mundo. No, no. En cuestión antropológica, o sea, estamos hablando de... El hombre, el hombre y la mujer, me estoy pidiendo, son animales sexuales. ¿Ok? El concepto de un matrimonio es un concepto totalmente artificial. Exacto, es artificial. O sea, sí, es un concepto... Ya me está poniendo a dudar. Es un concepto que se formó no por cuestiones, o sea, tienes que creer la trayectoria humana de cómo se han creado estas normas y costumbres que te forjan de la manera que tú piensas. Tú tienes libre albedrío, tú no piensas libremente. ¿Yo no? No. Entonces, ¿en qué te voy a decir? Estás encajonado a algo que se te ha indoctrinado toda tu vida. ¿Qué se me ha indoctrinado? No se me ha indoctrinado nada. Entonces, ya nomás tengo libre albedrío, voy a traer mi anafnita, el vecino. Y ahora el anafnita esta noche te toca. Siendo que tú quieres... Oh, my... Siendo que tú quieres... Platícalo conmigo y adelante. Si a ti te apetece, te haces feliz. Ay, no sé. En cuestión de mi lealtad y mi... mi... o sea, tus sentimientos por mí no van a cambiar. No has cambiado. Sentimientos. Ok, aquí para Josefina. el vecino te lo estás parchando. ¡Para echártelo! Pero aquí va otra cosa para Josefina. Ok, Gertrudis. Gertrudis. Supongamos que ya aceptaste que te dijimos entale, aviéntate como un gordo en tobogán. O sea, que después que se vaya esta tipa que va a venir y va a satisfacer a su marido... Se puede que antes se metiera a los dos. Si ella está de acuerdo. Si ella está de acuerdo. Exacto. Ok, supongamos que ya está. Porque ella puede tener una atracción también a ciertas mujeres. Pero que después... que tal que después el marido diga, ¿sabes qué? Pues ya no me gustan, me gustó lo que vino. O sea... Eso es un riesgo. O sea, puede ser de doble filo. Puede ser de que tu matrimonio se fortalezca o puede ser de que ahí se acabe. ¿O no? ¿Y le va a gustar la otra únicamente por el punchis punchis? No, hay hombres que así son. Pues entonces es el riesgo que vas a tomar. ¿O qué tal que después de esta noche? ¿Por qué no hay un tercero? ¿Por qué no hay convenio que hiciste? Un hombre. Ahora conseguimos a tu mujer. Ahora después le conseguimos a un hombre. Otra opción. Y resulta que después a ver que te la cambio. ¿Pero qué? Espérame, amor. Que el hombre, su esposo se vaya con el hombre. Oye, ella se vaya con la mujer. O sea... No, ya está llevándolo muy lejos. No, no, es que tú te limitas a todos los parámetros que están con... Luis, es que... Es que yo soy un hombre liberal. Soy un hombre liberal. Me he educado quizás de esa manera. A ver, supongámoslo. ¿Qué hicieras tú si en aquellos tiempos... No, mejor le olvida, olvida. No, no quiero poner esos nuestros tiempos. No, 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 no. Ay, entonces dale una solución a Gertrudis. Pero la solución no se la voy a dar yo ni tú. La solución la tiene que encontrar ella. O sea... Es un temor... Mira... Es que no es un temor, Luis. Es que... Es que... Es una posición... Yo seré el único que veo... No posees nada. Yo sé. Y al fin no juego. Pero yo soy el único que veo esa relación amorosa, amor, con tu pareja de que... ¿Sabes qué? O sea... Es una falta de respeto. Ok. Tal vez soy el único gay que piensa eso. Pero sí lo veo yo. Es una falta de respeto. O sea... Te están... Si los dos están de acuerdo, órale, para adelante. Pero cuando uno no y el otro lo va a hacer a una... Es como que... O sea, si... Duele... Ha de doler el corazón. Me engacho. Tú escoges que duele el corazón. Ay, ahora resulta. ¿Sabes qué, corazón? Ya no me duelas. No. ¿Ves lo diferente que tú? Él quizás tenga sus lealtades para ella. O sea... Sí, lealtades de yo te proveo, eres mi esposa, te amo mucho, te voy a proteger. ¿Tú quieres... Pero... ¿En lo sexual? Las ventiladas y las cobijas y... Pero Luis, lo sexual está casado con lo... Con lo... Con lo sentimental. No necesariamente. O sea, yo no puedo... Bueno, no sé. ¿Cómo puedo? No necesariamente. Puede ver una pareja casada por años y no se ven ni se tocan. No es que se... Llega a un punto que las... Las relaciones evolucionan en algo diferente. Sí, pero el sexo es parte indispensable. Es como no tener leche en el refrigerador. Como no ponerle gas al carro. O sea, se acabó el punto. Ya. No vamos a llegar a 20 minutos. Gertudis te decía lo mejor. Lo siento mucho que no te puedo dar una respuesta. Y yo tengo una... ¿Ves? ¿Ves lo mío? La opinión mía es la opinión de Yasmany. Balanceala. Ya confundimos más. Balanceala. ¿Conoce... ¿Conoce a la chica? No, 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 no. ¡Pérate! Bueno. No lo conozcas todavía. Bueno, hazlo que tengas que hacer. Él ya la conoce. No, sí. Me imagino que sí. Escógenla juntos. ¡Exacto! Y lo le propones... ¿Por qué nosotros debemos con un chico? O sea... Quizá también él vaya a aceptar, ¿no? ¡Exacto! Quizás ella decida... No sé, se enamora de la chica y él se enamora del chico. No le espantes. Ok, ya. ¿Usted qué opina? Déjenos sus opiniones aquí abajo. ¿Qué le recomienda Gertrudis? Y si ya lo ha experimentado antes con su relación, pues también déjenlo saber. Recuerde mandarle las preguntas a Luis para que le dé su opinión a ver qué opina. Una vez a la semana estaremos contestando y... Pues eso es todo. Eso es el vlog de hoy. ¿Cómo se terminó? No sé cómo se llama. ¿Usted qué opina? ¿Yo qué haría? No sé, no tiene nombre, pero Luis le va a responder y yo también. Mis ideas y sus ideas. Allá usted decide lo que hace. Eso es lo que pensamos aquí. Nos vemos en el próximo video. Despídete, gordo. Buenas noches. Ahorita vamos a agarrar los golpes aquí, que aquí terminamos la cámara. ¿Cómo con golpes? Te vas a hacer a mí idea. Buenas noches.